Hola wey buenas, bienvenidos a este nuevo video para el canal, bueno pues lo que vamos a hacer en este video va a ser sencillo Pero va a ser este, va a ser cambiar este 100 fichas, yo creo que dan 100 fichas después Porque estoy viendo que este, voy a cambiarlo por ese Y si hay más cartas que quiero pero, pues, ah cabrón se puede, se puede seguir cambiando Yo pensé que nada más era una vez por día, bueno vamos a ir haciendo el mazo de Esto no va a ser que nada más ¿Qué es así? Y eso sí Eh voy a leer el baño Que carajos Ah, yo le puse todo esto porque Ah no, que pendejo Esas son las reglas antiguas, esas son Peglas Es que yo creo que me pidieron Usar cartas de hechizo No, voy a meterlo en los tres ¿Qué? ¿A poco ya tengo tres? No, voy a meterlo en los tres Ah, sí, aquí está Yo creo que con una Con Y polimerización Tres, ¿no? No, voy a meterlo en los tres No, voy a meterlo en los tres No, voy a meterlo en los tres Metal morph Metal, 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 morf Ok Ok Seguro que este lo voy a sacar Y lo voy a meter Y lo voy a meter Este, más guerreros Porque para fusionar este Este, son más guerreros O chingue su madre lo saco Este, tipo guerrero Este, tipo guerrero ¿Dónde me salió? ¿Dónde me salió? ¡Ay, no! De nuevo, ¿verdad? Es el en el que había Puedes Aquí está No, no, no Seguro que No, no Lo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Así! ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 Creo que será una mejor idea. Creo que te hará una mejor idea. Manuela, si me tengo un dragón negro en el juego. ¿Vamos a invocar? Ah, no. Entendido que se invoca así. No has visto polinización y ya. Ah, a favor de mover. Me salió polinización. 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 Ay, ya estoy traumado por todos los sueños que tengo, güey, de aquí. Me empezaron a atacar y se dan y, güey, no es la onda. Seguí en una ambulancia o no se vea. Madre. Me cago en todo. Me cago en todo. También a lo mejor para este mazo. Este... El cráneo convocado. Que sí está ahí. Y en... La sesión del cráneo convocado con... El dragón negro de Hot Fox. Ay, es que se me va. Bueno, pues primero vamos a atacar con el Smash para que... Redeye Slash Trick. Redeye Slash Trick. Redeye Slash Dragons effect activa. Muere! Stop it! No mami, le van a quedar 400 de ellos Y aparte este güey puede negar efectos No mami Y luego si lo destruyen Se puede invocar todos los monstruos Que se añadió Esparachín Ay, se habrán dado cuenta Que busqué El espadachín de la llama Pues es que es la fusión de este con Con No, 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 no Pero como va a ser O sea que se puede estar consiguiendo las mismas cartas O no A ver ahorita comprobamos Pero yo creo que con uno Yo creo que con uno está bien Bueno a lo mejor si estaría mejor con tres Pero Estaría rompiendo mi regla Bueno mi regla para mí O sea pues Cualquiera puede usar las cartas que se dice la llama No sé yo Por ejemplo aquí está el de la llamada A ver si está bueno Ay no mames pues Es que tiene pocos puntos de ataque No sé yo ¿Qué corticuló? Un espadachín se fijó No No Con quien le pide No Olguno Otra 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 Vamos a ver Que dices guaracuan O como dice? No mames que bueno que no se vio el mensaje No verdad? No, pero si ni una, aqui esta A lo mejor cuando se esta bien Bueno pues